Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me voy a llenar, sé que tendrás que llorar. ¡Canta conmigo! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Canta la voz fuerza! Primero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina, ni empeño con verdad, pero sigo siendo el rey. ¡Canta la voz fuerza! ¡En un lado, en el otro! ¡En un lado, en el otro! Una piedra en el camino, me enseñó que mi vecino, era rodar y rodar. ¡¿Qué?! ¡Rodar y rodar! ¡Ole! Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¡Esto es la verdad! Por dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Ay! Yo no tengo trono ni reina, ni nadie debe perfectar, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Esto no es de la vuelta! ¡Esto no es de la vida! ¡Venga!